Por ejemplo, Cube. Un, dos, tres, responda otra vez. Cube. La ley. La ley bandaza de los 90. Final 80 también. 80, vale. Sí, sí. ¿Puedes cantar un poco algo que...? Canto mal y encima me tengo la de... Camina sobre mojado, así que ten cuidado. Algo así, ¿no? Oye, 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 oye. Seguimos, más. Amaral. Las novias. ¡Oh, no sabes calamidad! Distrito 14. Qué bueno. Reo. Anda, mira tú. Héroes del silencio. Tú, oga, lo complicado. Zarapolis. Finalidad. Qué bueno. Luis Zarapolis. Zarapolis. Sí, yo toqué en un grupo con él. ¿Cómo se llama? Viena. Viena, claro. Yo te acabo la batería. Viena, qué fuerte. Sí, sí, sí. Yo te acabo la batería en Viena. Año 93, por ahí. Efectivamente. Que no sé más. Pero tú sigue, tú sigue. Es que con una cámara delante impone más. Pero es que algo sí que me acuerdo. No sé. No sé. No sé. No sé.